¿Qué tal amigos? Buenos días. Es Destino 2013. Hoy tengo una entrevista que me parece interesante y además creo que será una sorpresa para ustedes. Porque no es del ámbito político, es del ámbito artístico, pero con algo muy muy especial. Les quiero presentar a Carlos Pimentel. ¿Cómo estás Carlos? Don Enrique, un placer. Que es el director de algo que les voy a platicar. Bueno, hay en Puebla una organización que se llama Animex Producciones. Es una productora poblana con más de 10 años de existencia. Ha tenido éxitos como la leyenda de La Nahuala en el 2007, que rompió récords de taquilla el primer fin de semana de su estreno. El director fue Ricardo Arnaiz. Realmente fue impresionante el éxito en la primera semana de la leyenda de La Nahuala, ¿verdad? Así es. La verdad es que fue un éxito fulminante. Se creó una expectativa muy fuerte alrededor de la película, del tema de que era una casa productora poblana. Que con muchos esfuerzos intentó sacar algo al cine y el resultado fue fenomenal. Además, sirvió para, pues fue un repaso a los lugares más bonitos de Puebla. Así es, así es. Sí, desde luego. Parte de esa tonalidad que tenemos en Animex es resaltar muchos valores mexicanos, en este caso los escenarios. Y con la leyenda de La Nahuala sentamos esos precedentes de cómo poner a México a otros niveles en cuestión de animación. Y en el caso de La Nahuala, pues toda la historia se lleva a cabo en esta ciudad de Puebla. Los padres de las películas de animación son los norteamericanos. Así es. Empezamos por Disney. Disney, sí, claro. La gran escuela es Disney para todos nosotros. Nos llevan 60, 70 años de ventaja. Pero debe ser muy difícil penetrar a las películas animadas. Por supuesto que sí. Vaya, el mismo cine mexicano tiene esa fragilidad, ¿no? De intentar competir con grandes producciones. Y por supuesto, pues no es la excepción la animación. Actualmente sabemos que DreamWorks, Pixar, Disney mismo son quienes llevan y liderean la taquilla en animación. Otro de los éxitos fueron Nicté en 2009 y la revolución de Juan Escopeta en 2011. Juan Escopeta. Sí, sí, sí. Bueno, Nicté tuvo que ver con una historia en la época prehispánica, ¿no? Por ejemplo, se sitúa en la venta, en Tabasco, en toda esta zona. Y vale la pena comentarle a Don Enrique que cada una de nuestras películas lleva un mensaje muy claro. El caso de la Nahuala era aprender a vencer los miedos, ¿no? Que los niños sepan que el miedo es algo que tienen que afrontar para, pues más bien enfrentar muchas veces sus debilidades. El caso de Nicté, el mensaje claro es que para ser el más grande, primero tienes que ser el más pequeño. Y el caso de la revolución de Juan Escopeta, que se sitúa, que la historia tiene que ver con la revolución mexicana, se sitúa en partes de Zacatecas, Aguascalientes, esta parte donde se desarrolló. Los escenarios más sangrientes de aquella revolución. Y la película misma también tiene un toque sangriento porque el tema lo es, ¿no? Sin embargo, el mensaje en esta película es que para resolver los conflictos no necesariamente se requieren las armas, ¿no? Bueno, Animet se ha consolidado como una de las principales empresas de animación de México y Latinoamérica. Pues naturalmente, justamente porque es muy difícil. Este año se estrena también El Americano, la primera coproducción entre Estados Unidos y México. El Americano. Así es. Bueno, nuestro fundador Ricardo Arnaz es quien dirige nuevamente esta historia. Él, con esta intención de tratar de romper fronteras, va a Estados Unidos, a Hollywood específicamente, con la intención de llevar este nuevo proyecto que tiene que ver con la historia de unos pájaros que sí están en un mundo de humanos, que salen de hecho de Cholula a buscar a un héroe en Estados Unidos. Y en este intento por lograr esta producción, se acerca a Edward James Olmos, que es un reconocido actor méxico-americano, y él le dice, oye, pues a mí no solo me interesa hacer una voz para otros personajes, quiero producir contigo esta película. Y es como ahora El Americano toma vuelo y se estrenará ya muy pronto. Me suena a coproducción entre Estados Unidos y México. Es la primera coproducción de animación entre México y Estados Unidos. El nuevo proyecto de Animex en Aguala Producciones, en Aguala Producciones me parece que era el nombre obligado. Así es, claro, no puede ser de otro. Es la Selección Canina, la Selección Canina. Una película con valores como la unidad y el trabajo en equipo. Es un referente del fútbol mexicano, que se nos atrapa a todos, para bien y para mal, con el talento de grandes actores, futbolistas, comentaristas, personalidades poblanas del ámbito de la comunicación. Selección Canina se estrenará en 2014, previa al Mundial de Fútbol en Brasil. Eso, escogieron la flecha muy bien. Claro. Inicialmente el proyecto surge, bueno, hace más de cuatro años y no teníamos como que definido que saliera antes del Mundial. Pero ya que se fueron acomodando las cosas, decidimos que podía ser una estrategia importante. Selección Canina arranca con esta idea de, sí, tocar, las historias que hemos llevado actualmente en Animex y en Aguala, tienen que ver con nuestro México, con nuestro entorno social. Y buscábamos algo un poco más comercial para lograr consolidarnos. Esa fue la intención de cómo me involucro yo, gracias a Ricardo, y propongo esta historia diferente, en donde ahora sí vamos a ver esta parte cultural de nosotros, porque sabemos que el fútbol está en nuestra sangre de mexicanos. Y aprovechando esto, decir, bueno, vamos a mandar un mensaje en esta película de cómo podemos lograr las cosas. O sea, sí tenemos muy en cuenta que nuestra selección siempre intenta llegar y siempre intenta llegar, pero por alguna razón se queda en el camino. El quinto partido. Exactamente, el Llamerito. Es una maldición. El Llamerito, ¿no? Sí. Y a partir de eso empezamos a trabajar una gran historia, porque nos parecía importante decir, bueno, ciertamente nuestra selección nacional es un referente de lo que le pasa a nuestro país. Vamos a seguir platicando. Claro que sí. Luego de estos mensajes. ¡Gracias!